480 gramos de marihuana fueron incautadas por las autoridades a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta por el sector de la rampa. Los sujetos fueron detenidos en medio de un operativo de registro y control adelantado por la policía del cuadrante, quienes vieron la actitud sospechosa de estas dos personas, hallándoseles en su poder sustancias alucinógenas. Esto se realiza en el sector de la rampa, luego de que el modelo detiene una motocicleta, en la cual se estaban movilizando estos sujetos y se les encuentra esta sustancia. Según las autoridades, el superfaciente estaba listo para ser entregado a las personas que se dedican a su distribución. El sector de la rampa, unidades del modelo nacional, logran la captura, después de un procedimiento de requisa, a dos sujetos, los cuales estaban transportando sustancias alucinógenas, específicamente marihuana, alrededor de 480 dosis que podrían ser dadas al expendio de la ciudadanía, de los consumidores en este sector. Asimismo, en la comunidad de Barranca Bermeja, dos personas entre las que se encuentra un menor de edad, fueron capturadas por la policía minutos después de haber robado a una mujer su celular en el barrio Parnaso. Gracias a la atención oportuna, se logró la recuperación del celular y la detención de los presuntos responsables. Ayer, hacia las 8 y 30 de la noche, luego de ser alertados a través de la línea 123, se conoce un caso donde una menor es despojada de su celular. Con la reacción policial, se logra la captura y aprehensión de dos sujetos, un mayor y un menor de edad, respectivamente, los cuales, minutos antes, habían abordado a esta joven y le habían quitado el equipo. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial competente para que asuma la respectiva investigación. Los capturados fueron llevados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.